A tu chico, te alejí No hay de voz no a ti, no la caja como la de aquí Que no me tengo a mi corazón, que me de mi corazón Solo eres un hombre, a quien le va a pedirte Y te alejó a mi, mi dedicación a mi amor Por eso yo te canto, y no canto un soñado Que no me tengo a mi corazón, que me de mi corazón Que no me cambió, que no me tengo a mi corazón Solo eres un hombre, a quien le va a pedirte No hay de voz no a ti, no canto un soñado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!